Nos llamaron pa' montar la bacanal en uno que era alfil del Verpap Dice que allí se enrollan bastante y encima de todo no pagan mal Jodí a todo el mundo hasta el papel, cogimos los tiestos y nos fuimos bien Los seis del grupo y cuatro más, así no hay problema para cobrar La calle era el pasaje Rockefeller, al lado la barraca el número B Allí había una puerta blindada, aunque pa' mí que era un simple climalí Allí se encontraban en su interior, los notas que forman el New World War El pap era un reloj general y olía bajantes a su humedad ¡Gracias por ver el video! El equipo sonaba todo cascao y hacía un ruido feo el monitor Los micros del tono eran malotes, era una oferta del Museo Store Si no es por el Loyal suena tomar, quisimos cenar una vez probar Y dijo el encargado, le dijo más, aquí como mucho hay que más esperar Vimos el concierto con muertos de hambre y Virra invitaron a casita El público era de corte malas y al final hubo problemas para cobrar Llevar dos escoltas no nos sirvió porque se presentó allí un pelotón El PAP en verdad no valía nada, pero sus porteros son de la OTAN